Acusa es una de las principales empresas del sector de fabricación de componentes para la automoción. Actualmente sirve a más de 80 países, pero como toda gran industria, el ser una de las más importantes en el mundo requiere un gran trabajo que en esta ocasión han descubierto los 40 alumnos del Instituto de Educación Secundaria y Formación Profesional Moratalat. Pues mostrarle lo que es el mundo del automóvil y sobre todo los componentes del motor, pues también les enseñamos, les mostramos las posibles salidas profesionales que pueden tener cuando terminen sus estudios. Veremos la materia prima al principio y luego iremos viendo cómo vamos trabajando con ella hasta conseguir el producto final. Acusa fabrica diariamente juntas de culata, taquetes y árboles de leva en sus más de 40.000 metros cuadrados de instalaciones. Industria que tiene delegaciones propias en Brasil, Rusia, México y Estados Unidos. Sobre todo el tema de motores, componentes, puntas, todo ese tipo de cosas, pues ellos ven, lo ven, digamos aquí in situ, cuál es el protocolo de fabricación. Unas máquinas que son de tecnología bastante puntera y que disponemos de aquí en Acusa y que la verdad es que son sorprendentes de ver, de ver sobre todo cómo trabajan. Para estos alumnos, visitar Acusa es toda una experiencia cargada de aprendizaje. Está atractivo y sobre todo agradable para ellos, que es lo que normalmente se van a encontrar cuando lleguen a los talleres. Y aunque los alumnos a cada paso quedan sorprendidos del trabajo bien hecho, siempre hay algo que más les llama la atención. Puede que les sorprendan el departamento de tubos que es de reciente implantación y donde hay una máquina bastante puntera en su tecnología. Y es que para Acusa, la calidad de hoy es el éxito de mañana.